¿Qué tal chicos? Bienvenidos al resumen del día 5 de la carrera por el primero del mundo del Palacio Nerubar. Bueno, tenemos 4 Gears compitiendo al máximo nivel, las 4 Gears estampándose en el sexto boss de la Raid, el boss Kiveza. Y bueno, en cabeza tenemos a Team Liquid que ya lo tiene al 3%, eso sí, con polémica ya que han venido, han sido cazados usando Exploit, sus magos estaban pegando muchísimo más de lo que tocaba, les pillaron, además sabían que lo estaban haciendo mal porque estaban ocultando la información en sus directos, así que pilladísima chicos. Polémica servida, la gente diciendo, deben ser baneados, no deben ser baneados, ¿qué opináis? Me interesa vuestra opinión, ¿les deberían banear o no? Yo en mi opinión, la verdad que sí, porque ha habido baneos en el inicio de la temporada, por cosas que creo que es incluso menos grave que esto. Pero bueno, por suerte no lo mataron, ya no están jugando con el Exploit, así que lo tenemos al 3% y ya veremos qué pasa, ¿de acuerdo? Por otro lado, en Europa tenemos a Echo, que ha sido adelantada por Method la primera vez que esto pasa en muchísimo tiempo, obviamente todavía no han matado al boss, pero Method con muchos menos tries, casi la mitad de tries, han conseguido pasar o bajar un poquito más ese porcentaje del boss. Así que bueno, veremos qué pasa, esto no se lo esperaba nadie, Method se une a la batalla y Echo lo tenemos en el top 3, ¿de acuerdo? Por otro lado, el equipo chino que va liderando en Asia, los tenemos ahí top 4 con un 24% y bastantes tries ya también, prácticamente lo mismo que Method, ¿de acuerdo? Ojo al dato, porque chicos, todas las guilds han quitado un tanque, están jugando solo con un tanque, ya que con dos tanques no da el DPS y nada, utilizan herramientas como el Totem del Chaman de Revivir, Racing Combat, etcétera, para revivir al tanque varias veces durante el combate cuando va muriendo, porque no le queda otra que morir, revivir y volver al combate, ¿de acuerdo? Así que nada chicos, espero que estéis entretenidos con la carrita que está siendo brutal y nos vemos mañana con el resumen del día 6.